Esta es la historia de dos amigos, Chris y Zach. Hoy es Nochebuena, el día anterior a que la Virgen María destrozase la vida de José con el hijo bastardo de Dios. Chris y Zach quieren repartir espíritu navideño cantando villancicos de puerta en puerta. ¿Listo para cantar villancicos anticuados, Chris? Yo no estoy preparado, Zach. ¡Venga, empieza! ¡Era Rodolfo el reino que tenía la nariz rosa! ¡Oh, Dios mío, mi oído! Señor, ¿está bien? Creo que quiere Noche de Paz. ¡Noche de Paz! ¡Noche de Paz! Creo que no le ha gustado. A lo mejor hemos gritado demasiado, Zach. Vamos a intentarlo más bajito, después de todo es... ¡NAAAAAAA! ¡Vida! ¡NAAAAAAA! ¿Qué? ¡No se os oye! ¡Estáis al menos tocando algo! ¿Dónde ha ido? A lo mejor fue a comprar los últimos regalos. ¡Ay! ¿Qué te pasa, Zach? ¡Sólo quería alegrar las vacaciones de la gente! Y la cagamos. Zach, hicimos lo mejor que pudimos. Eso es lo que importa. Noche de Paz, noche de Amor, todo duerme en derredor. ¡Joder! 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 El niño Jesús, suerte en el cielo, Jesús. Chicos, habéis salvado la Navidad. Por cierto, soy Jesús. Gracias, Júpiter, Jesús. Es hora de ir al cielo, hijo mío. Vamos, no te resistas. No te preocupes. Venga, vamos al cielo. Vamos. Tranquilo. Tranquilízate. Si quieres tranquilizar, pareces una amenaza. Vamos, a ti quieto. ¿Cómo vas? ¡Eh! ¡Dejan paz al chaval! Pues que os follen. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete!